Hola, bienvenidos al talk show número 32 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y hoy tenemos un especial por tiempo de feria. Por tiempo 4, en la Feria Internacional de David. Y para todas aquellas personas que desean buscar vivienda, porque van a haber muchas empresas, muchas inmobiliarias vendiendo, queremos tocar los puntos que usted necesita saber para preguntar y llevarse la información completa y para que en casa tomen la decisión en familia de qué es lo que más le conviene. Así que Evelyn, ¿cuáles son esas preguntas o qué debe saber la persona cuando va a buscar casas en la feria? ¿Qué necesita saber? Son muchas las preguntas, el cliente debe tener presente. Sin embargo, vamos a enfocarnos en qué es lo que debo hacer y cuáles son esas preguntas que debo hacerle a la promotora, a la constructora, ya sea que el cliente decide comprar a través de nosotros o con cualquiera otra de las compañías colegas, ¿verdad? Lo primero es que cuando la persona decide salir a comprar una vivienda, el primer paso es que el cliente tiene que cotizar con el banco, ¿verdad? Porque de repente el cliente invierte tiempo viendo 5 o 10 proyectos y resulta que de los que vio solo aplica para uno o dos. Y se animó fue con una casa que no era para la cual él por temas de salario o referencias de crédito aplicaba, sino de repente para una un poquito menor o inclusive lo contrario, ¿no? De repente te estás limitando a querer comprar una casa de 70 mil pero tu salario te da para una de 85 y no lo sabe. O sea que como primer punto recuerden cotizar con el banco de su preferencia. El punto número 2 es que una vez que hayas elegido el proyecto de tu conveniencia debes, segundo, apartar el lote. Recuerda que solamente aseguras tu lote apartándolo. ¿Y cómo es el apartado? Con un enganche de dinero. Cada proyecto tiene estipulado qué monto es. Algunos son 100, 200, 500, 1000. Depende el rango de precio en el que se maneja el proyecto. Ese sería el punto número 2. El punto número 3. Entonces, pregunte si no puedo continuar con el trámite hipotecario porque me quedé sin trabajo, porque me surgió un traslado de trabajo, por cualquier tipo de situación familiar, personal o laboral que se pueda dar. ¿Me devuelven los abonos? ¿Sí o no? ¿Qué porcentaje me devuelven? Porque te pueden decir que sí, pero nunca te dijeron qué porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje y en qué tiempo me lo devuelven? Bien, así usted, si de repente tiene un plan B andando de la mano o de repente está esperando un traslado o está aspirando a otro cambio de puesto y sabe que va a haber algún tipo de cambio en su historia laboral, de repente se aguanta un poquito y el cliente no hace la inversión en Feria David, sino de repente en mayo o en junio cuando ya hizo esos cambios que no le vayan a afectar y tenga que desistir de repente del proyecto. Bien, ¿con qué punto seguiría yo? Le preguntaría al proyecto, ¿cuánto tiempo es la entrega? ¿Un año? ¿Dos años? ¿18 meses? ¿Por qué? Porque este mismo tiempo debe ir amarrado con el tiempo de entrega que le permite a usted el banco recibir la casa. Porque hay muchos clientes que de repente ya tienen 6 meses, 8 meses de estar laborando estable, son permanentes incluso, pero el banco te dice, puede recibir la casa cuando tiene 24 meses, pero resulta que el proyecto que tú elegiste te entrega dentro de 6 meses o 8 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vas a cumplir con el tiempo y cuando se llegue el tiempo de recibir la casa, el banco te va a decir, no, es que no te la podemos entregar porque no tienes el tiempo. Entonces, el tiempo para recibir la casa versus lo que te entrega el proyecto y lo que te aprueba el banco, esos tres amiguitos deben ir agarrados de la mano. Eso es primordial. De las cosas que yo les puedo decir para que ustedes pregunten en la feria, sería, por ejemplo, número uno, ¿Qué está regalando la empresa? ¿Qué obsequio te está dando por tomar la casa con ellos? Si no haces las preguntas, tal vez no te digan que tienes una refrigeradora gratis, que vas a tener gasolina gratis por 3 meses. Pregunta siempre qué ofertas hay de feria. El otro punto que es importante que también siempre lo tengan en mente, todo lo que le ofrezcan, por favor, pídanlo en papel. Quiero que esa información me la detallen aquí, porque después el vendedor, por querer hacer la venta, hacer el amarre, después las palabras se las llevaron el viento y adiós promoción, adiós todo lo que te prometieron. Y en el último punto, lo que les quiero decir es que pasen a nuestro stand, porque nosotros vamos a tener personal de los bancos cotizando. Entonces, para que usted gane tiempo, traiga su cédula, traiga su ficha y en el mismo sitio le vamos a decir preliminarmente por cuánto usted aplica a su casa nueva. Y gane tiempo, porque, por ejemplo, en Ciudad Panamá, la gente lleva todo listo para comprar, porque ya no hay tiempo para salir, ni ver proyectos, todo es tranque. Aquí tenemos todavía esa oportunidad de manejarnos, regresar a la feria el día siguiente. Así que traen esa información, coticen en nuestro stand y escogen entonces mejor proyecto. Sea con nosotros, sea con otra empresa, pero si siguen estos pasos, le va a ir muy bien. En nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué actividad que se pueda realizar nueva o no tan nueva, pero que quizás muchos de nuestros clientes no conocen? Bueno, para todas esas personas que le huyen a la multitud, como a la feria, y ya vienen a casa y ya han ido a la feria 50 años seguidos, recuerden que para alejarse un poquito podemos visitar las islas del archipiélago de Chiriquí. Ahí que tenemos una que se llama Isla Parida. Yo personalmente fui y tuvimos unos contactos con unos botes. Dan súper precios y hay algunos que te arman la estadía completa con comida. Así que pueden ir en familia, conocer algo diferente, que está aquí en un Chiriquí y aprovechar el verano. Así que eso sería lo nuevo, pero no tan nuevo. ¿Y en el cupón de la semana tenemos para ustedes? Para la feria tenemos algo especial. El cupón de la semana es Fuertec. Fuertec es una empresa que vende mallas de seguridad. Es la otra alternativa a las verjas. Con estas mallas lo que usted hace es que protege totalmente la casa. Usted puede dejar las ventanas abiertas y no van a entrar mosquitos ni nada. Así que directo puede entrar el aire mientras está cubierta con seguridad y se ve bonita estéticamente. Con Prestige usted tiene un descuento del 5%. Ellos van a estar en el edificio Don Ramón en el stand 18 y 19. Así que reclamen su 5% de descuento del cupón de la semana con Prestige. Gracias por ver nuestro video y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que siempre estén enterados cuando subimos algo nuevo. Y recuerda que en Prestige Panama Reality la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.